Este año en el recinto ferial tenemos 12 casetas para escuchar música y tomar una copa. También hay dos carpas, una de ellas, Boston, es nueva. Vamos a ver qué ambiente hay. Tengo un abracelito hasta el amanecer, llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche. Está bien, la verdad, está bien, la verdad. Aquí, la verdad que hoy estamos muy tranquilos, va a ser el día del diario, pero bueno, no pasa nada. Puede ser que se llengan más tarde. Muy bien, muy bien, la experiencia me la voy a decepcionar, tenéis que venir a conocerla. Muy bien, muy bien. Estamos aquí echando los bailes. La verdad que estamos aquí casi todos los días. Estamos buenos, está súper bien. No estoy pasando muy bien. Es el primer año que estoy en la feria porque soy estudiante y la verdad que es muy bien porque es muy buen ambiente. Bienvenido ahí, especialmente lejos, para pasar bien. Chica, chico, baila conmigo. Chica, chico, baila conmigo. Yo trabajo aquí y la verdad es muy bien. Nunca nos falla todos los días, muy bien, muy llena. La gente busca un buen ambiente, gente joven y la verdad que es muy contento. Es el primer día que salgo y creo que pocas veces más. Chica, muy bien. Al mediodía es lo mejor que hay. Por la noche muchísima gente no se puede bailar, no está a gusto. Al mediodía, la mejor feria del mundo. El ambiente de la fiesta que nos hace el pelo. Tú lo estás viendo. Tú lo ves, tú lo puedes ver, buenísimo. Estoy yo, así que buenísimo. Está muy bien, cada año más gente y mucho más ambiente. La verdad que hay mucho ambiente. Para siempre hay normal hay bastante ambiente. Muy bien, a mí me gusta, hay mucho ambiente y todos los días hay gente y muy bien. Cada vez que la veo, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero no se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente al final no tiene caso. Muy bien, muy grande festa. A pesar de ser portugués, más muy grande festa. Se lo pasa genial aquí. Parece bien, muy grande festa, chicas guapas, todo bien. Un poquito de todo, montar las atracciones, salir por la pasión. Una fiesta, botellón, lo típico de la feria. Después de estar todos los días estudiando, estos días, ahora salir. Bien. Todos los días. ¿A bailar? A bailar, a bailar. ¿Y con quién viene? Con mi marido y unos amigos. Con la que viene. Que lo pasen bien. Vale, gracias. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Tú no te enamoras, traidora Te sigo esperando No seas tan abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Ay, no me dejes más solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Ay, no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Genial, como siempre Fenomenal Muy bien, es el primer día que vengo Pero bien Buenas noches Viva la fiesta La feña de Badal es lo mejor que hay Poco dura Diez días más Venamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también Yo también lo quiero Que no me dejes tan solo Venamos hasta la diez Hasta que duelan los pies